Bueno Horacio, hoy como Vicepresidente primero del Consejo Municipal te toca vivir estos 25 años justamente de vida del Consejo. ¿Cómo lo vivís y qué experiencia te llevas? Bueno, buenas tardes. Con bastante ansiedad y alegría. Siempre el Consejo Deliberante y el Poder Legislativo es una pata importante de esta democracia que tenemos que afianzarla, mejorarla, pero que es el mejor sistema sin dudas y que por medio del voto siempre tenemos la posibilidad de repudiar lo que no nos gusta o de reafirmar lo que estamos de acuerdo. Así que muy contento, vos dijiste 25 años, yo ya voy por el noveno año, sé que tengo varios años dentro de estos 25 acá adentro, creo que Sergio está por los 20, el presidente, pero es un día bastante importante en la vida institucional, ¿no es cierto?, de la ciudad. Bueno, ¿y qué experiencia tenés en estos justamente 9 años del Consejo? ¿Cómo ves a la ciudad? La ciudad la veo con un progreso muy importante, con un alto nivel de crecimiento, una ciudad pujante, que por sobre todas las cosas siempre recalco, le brinda oportunidades a nuestros jóvenes que cuando salen a buscar su profesión afuera, vuelven a volcar sus conocimientos al servicio de la comunidad acá porque siempre le abre las puertas. Y eso es muy importante porque también le da tranquilidad a los padres que saben que van a tener a sus hijos siempre cerca suyo. Con un crecimiento importante en cuanto a las industrias, con una proyección no solo nacional sino internacional. Así que un orgullo muy grande es ser parte del Poder Legislativo y ser parte de un grupo de gobierno que sin duda está marcando una historia dentro de la vida de la ciudad. Bueno, y por último contanos un poquito qué vamos a ver ahora dentro de un rato. Hoy hay un acto protocolar, como dijiste antes, con los 25 años desde que Las Parejas pasó a ser ciudad y se creó el Consejo Municipal, en donde van a estar reconocidos todos los concejales que pasaron acá. Hay que tener presente que el Consejo Municipal empezó funcionando en una de las oficinas dentro de la municipalidad y luego se trasladó a su casa propia. Tenemos la visita del gobernador de la provincia, en donde también va a ser reconocido porque fue concejal de la ciudad. Y bueno, eso también nos llena de orgullo porque hay que reconocerlo, es nuestro gobernador y fue concejal de la ciudad de Las Parejas. ¿Y el primer intendente en democracia? El primer presidente de comuna en democracia. Antonio fue presidente de comuna en el año 83 con el retorno de la democracia. Creo que no son pocos datos, creo que el acontecimiento es muy importante, así que también va a haber un reconocimiento a los concejales que ya no están. Creo que es un lindo acto emotivo y después se va a terminar pasando algún video que más o menos va a compilar todos los 25 años del Consejo Municipal y de la ciudad. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Felicitaciones por estos 25 años, por tus 9 años y esperemos que salga todo bien. Gracias a ustedes porque están siempre presentes, cubriendo todo lo que pasa en el Consejo Municipal y en la ciudad de Las Parejas. Muchísimas gracias. Gracias.